La verdad que lo necesitábamos acá de local, contento por mi primer doblete en la liga. Así que bueno, ahora venimos trabajando, como bien decís, una mini pretemporada en estos días para no quedarnos tan parados. Ahí con el profe, más que nada, esta semana va a ser. Y le seguimos metiendo para lo que se viene. Caspar, ¿cómo te va? Un gusto, Bruno. ¿Cómo te ha ido? ¿Bien? ¿Qué tal, Bruno? Todo bien, todo bien. Antes de entrar en detalles de lo que es el torneo de apertura, ¿llegaste a ver hoy día el partido entre la selección de Emiratos Árabes Unidos y Australia? Si lo viste, ¿qué tal te pareció el próximo rival de Perú? No, la verdad que el partido no lo vi. Vi un poco el resumen del partido. Bueno, no, la verdad que va a ser un partido muy duro. Esos partidos con toda la presión extra y todo. La verdad que creo que va a ser un partido duro, pero a la vez muy lindo. Bueno, viendo un poco la tabla de posiciones, los números, las estadísticas, Gaspar, han hecho en lo que va del campeonato, ya faltan, hay que recordarles que solamente faltan tres fechas, ¿no? Han hecho 26 goles y les han convertido 28. Y eso te habla de que sí generan, sí anotan, pero también tienen un problema o algún desequilibrio en la defensa porque les anotan goles también, ¿no? Sí, eso es uno de los grandes déficits que tuvimos durante lo que va del torneo. No, no, no. No supimos agruparlos como equipo, como bloque y tratar de defender mejor. Nos van con, como bien decís, generamos mucho, pero bueno, hemos recibido muchos goles. Creo que ahora lo hemos empezado a mejorar de a poco, creo que ya lo vamos mejorando. ¿Y cuáles han sido esos cambios que se pretenden en busca de la mejoría con el nuevo técnico al mando del equipo de UTC? Porque al principio de temporada jugaban de una manera y a lo largo de las últimas jornadas lo intentan hacer de otra forma, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, por ahora nos ponemos como principal objetivo para arrancar, como te venía diciendo, que generamos, las situaciones llegan porque generamos, como principal objetivo empezar a mantener el arco en cero y después de ahí jugar tranquilo porque generamos y el gol en cualquier momento puede llegar. La verdad que nos costó mucho de visitante, nos ha costado bastante. Creo que ahora en el último partido con Cienciano nos hemos mejorado mucho. Nos logramos poner un 2 a 2 al final, que bueno, fue por cosa del fútbol, lo terminamos perdiendo. Pero bueno, yo creo que sentí una mejoría en el equipo, en la actitud y en todo, que eso lo estamos cambiando y creo que se va a ver reflejado ahora en estas tres fechas que quedan y en lo que siga el torneo. Gaspar, cumples ya tu segunda temporada en UTC de Cajamarca. ¿Cómo te sientes? ¿Hasta cuándo tienes contrato? ¿Estás cómodo ahí? ¿Piensas de pronto venir a la capital? No sé. Yo por ahora tengo contrato hasta fin de año. Bueno, después veremos. Por el momento estoy cómodo y quisiera terminar de la mejor manera acá en el club. Gaspar, yo me acuerdo siempre que cuando los equipos visitaban Cajamarca, desde el plano futbolístico, le resultaba muy difícil conseguir resultados positivos. A lo mucho por ahí se llevaba a algún punto. Pero en este 2022 no siempre se ha dado esa tendencia. ¿Lo ves así? ¿Lo sientes así? Sí, yo creo que podríamos haber aprovechado un poco más la localía. Hemos dejado pasar varios puntos por situaciones como de lo que hablábamos antes, de que convertíamos, por ejemplo, con Huancayo que hicimos tres goles y no hicieron cuatro. Es verdad. Hicimos dos goles con Cantolano, hicieron dos partidos así que no han hecho muchos goles y bueno, por ahí se nos han escapado, punto. Pero bueno, también hemos, creo que a lo último, favorecido la localía, nos ha favorecido. La supimos aprovechar. Tenemos que saber que es una cancha difícil para nosotros, bueno, que nos acostumbramos. Eso le tenemos que sacar ventaja. Bueno, el próximo partido, como sabemos, hay un receso del torneo de apertura. La próxima fecha a ustedes les toca jugar el domingo 19, ¿no es cierto?, contra ADT. ¿Cómo llega el equipo, Gaspar? Hay algunos golpeados o lesionados, se están recuperando. ¿Cómo llegaría el equipo a ese partido contra el ADT? No, no, por ahora estamos todos normal, con muchas ganas, muy ilusionados. Por ahí, si había alguno medio tocado, bueno, me viene, viene este parate. Pero por el momento estamos todos bien. Sabemos que va a ser un partido duro. Pero bueno, es una linda oportunidad para empezar a sacar puntos de visitantes. Claro, y a estar muy atentos en las dos áreas. Primero, para defender correctamente en busca de mantener la valla invicta, el arco en cero, como lo marcabas hace un instante, y concretar y ser efectivos en ofensiva. Porque si no, se puede repetir lo que ocurrió en las jornadas iniciales, lo que tú marcas muy bien. Seguro, seguro. Como principal objetivo tenemos que estar tranquilos, mantener el arco en cero y de ahí empezar a jugar. Empezar a defender siempre de adelante hacia atrás. Y bueno, después estar tranquilos porque generamos mucho y en cualquier momento nos puede quedar alguno. Y bueno, como bien decís, tenemos que aprovecharlo, porque va a ser un partido muy duro. Muy bien, Gaspar. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. De hecho, que les vaya muy bien, ¿no? UTC está en el puesto 13. Y creo que es un equipo que, bueno, un equipo de provincia importante que puede ir subiendo, ¿no? A lo largo del año, ir mejorando e ir subiendo la tabla de posiciones. Sí, sí, seguro. Vamos a tratar de sacar lo mayor de puntos posibles que quedan en estas tres festas. Y bueno, para ya después poder pensar en otra cosa, ¿por qué no en un torneo internacional? Claro que sí. Listo, Gaspar. Fuerte abrazo, que te siga yendo muy bien y siga respondiendo con goles. Según que sé que les vaya mucho mejor a nivel colectivo, porque el plantel creo que tiene. Así es. Tienen que demostrarlo partido a partido, nada más. Les Thatunes Y Y Y Y Y Y Y Gracias por ver el video.